La Secretaría de Gobierno Departamental de Arauca confirmó que en Arauca hasta el momento se han presentado cuatro homicidios de líderes sociales en esta región del país. También confirmó que algunos líderes comunales y líderes sociales cuentan con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. En el Departamento de Arauca hasta el momento se han presentado cuatro asesinatos de líderes sociales. La Administración Departamental brinda acompañamiento a los familiares y líderes amenazados. Por las cifras que se manejan y por la información que ha llegado a través de medios de comunicación y las diferentes entidades, aproximadamente ya se han asesinado cuatro presidentes de Junta de Acción Comunal. Sin embargo, pues está por verificar condiciones de otras personas que al parecer hacían o pertenecían a Juntas de Acción Comunal por su actividad dentro del sector rural del departamento. Esta situación pues tiene las alarmas puestas. El Secretario de Gobierno de Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca desde a Fernando Guzmán manifestó que muchos líderes sociales del departamento tienen medida de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Existe mucho líder social en el departamento que tiene condiciones de seguridad solicitadas en algún caso o que están ya prestadas por la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, el departamento cada vez que se conocen situaciones de esta naturaleza inmediatamente se informa a través de la Unidad de Víctimas y a la Unidad Nacional de Protección, quien es pues la entidad encargada de brindar seguridad particular o específica a estas personas de manera determinada. El Gobierno Departamental ha hecho un llamado a las autoridades competentes para que le brinde la protección a estos líderes amenazados.